Con una buena cumbia, el desamor se baila. Lárgate, hace tu vida lo que quiera. La envidia se baila. Y la felicidad también. Ay, primo Nando, con la mate en el hombro. Vacílate con lo mejor de la música tropical peruana en Azú. ¡Qué buena cumbia! Sábados a las 2 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Radio Nacional. Información y veracidad Radio Nacional Las nuevas voces se unen cortando identidad Orientando a las familias Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Música de todo el Perú Radio Nacional Radio Nacional Es su identidad Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Donde nadie más llega El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Conadis y Nacional Presentan Sin Barreras Un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del Perú y del mundo? Bienvenidos y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Sus amigos, Vilma Andrade. Y Enrique Bustos. Les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Sin Barreras Hola, Vilma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional del Perú. ¿La radio, Enrique? Donde llega, donde las demás no llegan. Ok. Muy bien. Creo que te has aprendido, te has aprendido, Enrique. Atento, atento. Claro que sí, amigas y amigos. Este programa es producido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Unidad de Comunicaciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Desde aquí difundimos los derechos que tenemos las personas con discapacidad y las acciones que viene haciendo tanto el Estado como la sociedad civil y algunas empresas que trabajan el tema discapacidad. Nosotros difundimos una imagen positiva como lo pide el artículo 8 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y como lo pide la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Así es, Enrique. Bueno, empezamos hoy, 18 de Agosto. Es el Día del Niño, Enrique. Un feliz Día del Niño a todos los niños, especialmente a nuestros niños con discapacidad. Padre de familia, hágale pasar a nuestros niños un bonito día lleno de realizaciones para ellos. Miren, con sacarlo al parque, con sacarlo a pasear, con jugar con ellos, con darle tu tiempo, es lo mejor que le puedes dar a un niño. Así es, sobre todo eso, Enrique. El tiempo hay que darle a nuestros niños y niñas porque es lo más importante, ¿no? Claro que sí. Con ellos en todo momento. Claro, mucho amor. Miren, antepongan el amor al rigor y van a ver los resultados. El amor da mejor efecto que el rigor. No le enseñes a que te tenga que obedecer. Enseñame a razonar por qué debe de obedecer. Y entonces, cuando él sepa por qué debe de obedecer, ya va a hacer sus cosas tranquilito. Enseñale a razonar, no a obedecer. Así es. Y todo siempre con cariño, con amor y con mucha paciencia porque es, Enrique, ¿acaso te gustaría a ti que te griten? Que no te tengan paciencia. Que te humillen. Que te humillen. Que hay muchos padres que humillen. Que eres así, que eres un incapaz, que no puedes hacer nada. Los está frustrando la criatura. Hay una convención sobre los derechos del niño. Y todo este tema, derechos humanos. Son poblaciones vulnerables. Así que, a tratar con mucho amor a nuestros niños. Especialmente a nuestros niños con discapacidad, mucha paciencia. Así es, Enrique. También otro tema que quería comentarte, Enrique, sobre el asunto de los simulacros. Hemos tenido el segundo simulacro nacional multipeligros. Y bueno, lo que me llama la atención es que... No lo toman en serio. Así es. Algunas personas no toman en serio el tema de los simulacros cuando esto va a permitir, pues, incluso a salvar tu vida y la vida de tu familia, la vida del entorno que tenemos. Así es que, un llamado respecto a esto, que los simulacros... Son muy importantes y hay que tomarlos en serio. Así es. Y la participación de todos. Porque a veces estás haciendo cosas así, pues. Cuando llega el temblor, ¿acaso sigues haciendo las cosas? Yo he visto, Enrique, que tú sales corriendo. Ah, no, yo sí veo. Yo veo cosas de temblor. Soy el primero que estoy en afuera. Así es, entonces. Sálvese quien pueda. Así es. No, no, no. Pero en este caso hay que tener conciencia de tomar muy en serio el tema de los simulacros porque esto va a salvar vidas. Esto nos va a permitir, pues, actuar en el momento que pasen los hechos con mucha tranquilidad, con mucha cautela y, sobre todo, ayudar a las personas, a nuestras personas. En el caso de las personas con discapacidad, no se olviden tener su plan de emergencia. Un protocolo, pues, para ver quién va a sacar a la persona con discapacidad en el momento. Que se dé una emergencia. Efectivamente, además, no se olviden de tener la mochila de emergencia y también la caja de que tenga, pues, los productos para que unos días nos pueda alimentarnos, podamos incluso ayudar a los demás. Y todas las instituciones tener en cuenta el artículo 11 de la convención. El artículo 11 habla justamente de emergencias. Y tenemos que tener claro que en todo lugar tiene que haber una política, un protocolo para poder atender a esa emergencia y atender a la persona con discapacidad. Así es, pero el protocolo empieza, Enrique, con que nosotros hagamos... La voluntad política, con la voluntad, con la actitud. No, además que empecemos a hacer nuestro plan de emergencia y veamos en nuestros hogares las rutas accesibles, donde ubicarles. Entonces, ya tú lo has mencionado, que es necesario designar a una persona que se encargue, en todo caso, de la persona con discapacidad, del adulto mayor, de los niños. Todos debemos tener una responsabilidad para que al momento que pase cualquier emergencia, estemos siempre alertas y salvemos la vida de nuestros seres queridos. Y también, amigas y amigos, un llamado. Hay que respetar, cuidar, amar a nuestros adultos mayores. No dejarlos de lado. Por favor, la experiencia que tienen es riquísima y pueden aprender muchísimo los jóvenes de los adultos mayores. Por favor, más respeto, consideración y sus derechos a un envejecimiento digno. A todos los adultos mayores, desde aquí a De Cien Barreras, un gran abrazo. Gracias. Ahora sí, Enrique, nos vamos a ir a nuestro resumen de noticias con las más importantes de la semana. Así es que les pedimos. Adelante. Empezamos Noticonadis con las noticias más importantes de la semana. Conadis se entregará Máximo Galardón en concurso inclusivo. Esta semana iniciamos la etapa de postulación para la cuarta edición del concurso de buenas prácticas de gestión inclusiva, inclusión y discapacidad. Dirigido a personas naturales y entidades públicas y privadas que impulsen proyectos y experiencias orientadas al desarrollo y bienestar integral de las personas con discapacidad. Puedes participar en cualquiera de nuestras 11 categorías, como acceso a la justicia, arte y cultura, comunicaciones, deporte, educación, empleo y emprendimiento, infraestructura, participación política y cívica, protección social, salud y transporte. Ingresa a las bases en nuestra web e inicia tu postulación virtual hasta el 4 de septiembre. Eliminando barreras a través de la tecnología. El Conadis organizó la cuarta sesión de la Mesa de Trabajo Multisectorial en Tecnologías de Apoyo para continuar avanzando en la elaboración de la hoja de ruta que facilite la autonomía e independencia de las personas con discapacidad a partir de la eliminación de barreras físicas, sociales, culturales e institucionales. Esta jornada contó con la participación de representantes de salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasaflores, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda. Siempre listos. El personal de las sedes institucionales del Conadis participó activamente en el segundo simulacro nacional multipeligro 2024 con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia con especial énfasis en la evacuación y atención prioritaria de las personas con discapacidad. Nuestros procesos de consulta siguen avanzando. Invitamos a la población con discapacidad a participar en la sesión de recojo de aportes del proceso de consulta sobre el proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley 29973 que realizaremos de manera presencial en el Auditorio del INAVIP ubicado en la Avenida San Martín 685, Pueblo Libre, en el horario de 3 a 5 de la tarde. De otro lado, el proceso de la Estrategia para Personas Autistas culminó con éxito la etapa informativa y está lista para avanzar a la etapa de recojo de aportes desde este lunes 19 de agosto. Para participar en las sesiones, recuerda ingresar a nuestro portal web y redes sociales donde publicamos los enlaces de inscripción. Y esto fue Nótico Nadis, un podcast en señas. Bueno, bueno, amigas y amigos, ya de regreso en Sin Barreras. Escuchamos Nótico Nadis, ¿verdad? Con mucha atención. Así es. Todo lo que viene realizando el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, ¿no? Ya lo escucharon, es muy importante. Pero, Vilma, llegó el momento de la entrevista. ¿Y a quién tenemos? Así es, Enrique. Tú sabes que en la siguiente semana, ya 10 días aproximadamente, un equipo de paratletas peruanos estarán en París 2024. La delegación peruana paralímpica estará en París. Así es que para ello vamos a conversar con Luisa Villar Galvez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú que nos va a contar. En realidad son 13 paradeportistas que estarán participando en esta importante Olimpíada. Y Luisita, siempre trabajando por las personas con discapacidad. Lucha, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Bienvenida a Sin Barreras. Buenos días, buenos días. Primero, muchísimas gracias. Qué gusto escucharlos. El gusto es nuestro, Luisa. Cuéntanos, Luisa. Sabemos que los ánimos están bien altos con nuestra participación en París 2024. Así es. La presencia peruana en los Juegos Paralímpicos va a ser inolvidable, debido a que nunca antes hemos tenido una representación tan numerosa. Tenemos un récord de clasificados de 13 paradeportistas, superando los 11 que se tuvo en Tokio. Tenemos un récord de asistentes guías, que son cuatro personas que acompañarán a nuestros paratletas. Tenemos más paradeportes que nunca. Vamos a participar en nueve disciplinas, como es el paratletismo, para badminton, para powerlifting, bocha, para tiro con arco, tiro para deportivo, para natación, para ciclismo, para taekwondo. Hay una delegación femenina predominante de ocho mujeres. El debut en tres paradeportes, como es para tiro con arco con Daniela Campos, en bocha con Ñurca Cayupe, y en tiro paradeportivo con Jorge Arcella. Hay siete paradeportistas debutantes, que es la mayor cantidad en la historia del Perú. Entonces, como comprenderás, estamos muy felices de esta delegación. Claro que sí. ¿Y cuánto parte, Luis? Bueno, ya en estos momentos, Daniela Campos se encuentra en París, en una base de entrenamiento, así como Pilar, Juliana y Rubí, de para badminton, están en Hong Kong. Angélica Espinosa está en París. Dunia Felices ya está en París, en una base de entrenamiento. Rodrigo Santillán está en Madrid, igual que Diego Quispe. Israel también está por allá, en Europa. En Arequipa está Jorge Arcella. Y tanto Rosville Guillén en Paratletismo con Nery, que unos están en Huancayo, el otro en Cusco. Ellos están allá en altura y viajan el día 24. Tienes un grupo, el grupo grueso, que se van a encontrar a viajar el día 20 en la noche y llegan el 21, donde ese mismo día 21 todos los que están fuera también se van a acercar a la villa. El grupo de Paratletismo viaja el 24 y Israel llega a París el 29. ¿Y cuándo debutan? ¿Cuándo empieza la competencia por parte de nuestros deportistas? La inauguración es el 28 de agosto y el día 29 hay varios que ya debutan. Ya debutan. Badminton, Rodríguez Santillán, Jorge Arcella tiene su primer entrenamiento oficial. Y cada día nosotros vamos a poner en nuestras redes las competencias de los peruanos, las horas, gracias a Dios que Claro Sport va a transmitir también los Juegos Paralímpicos, así como transmitió los Juegos Olímpicos. Y también el canal de Paralímpicos Sports va a transmitir varios para deportes, entonces todos los peruanos van a poder, esperemos poder verlos, porque son horas diferentes, lo mismo que fue con los Olímpicos. Pero por lo menos va a haber una visibilidad mayor de la que se tuvo en Tokio. Qué bueno, qué bueno. Cada día es más importante, cada día más participación, cada día mejora todo esto. Luisa, realmente felicitaciones a todo el equipo, esperamos medallas, esperamos muchos éxitos, un abrazo grande para ti, un feliz viaje y que todo sea maravilloso y exitoso, Luisa. Luisa, también haz la invitación porque creo que tenemos por ahí una página donde todos los peruanos podemos enviar nuestros mensajes de aliento a la selección peruana. Vamos, Luisa, a ver, con boca, con boca. Así es, así es. Yo le pasé a Vilma, que gracias a Dios por primera vez también se puede viajar con un psicólogo, que se ha creado una plataforma para que todos puedan mandar en el Padlet los mensajes. Igual también pueden escribir en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook. Y agradecer a todo el equipo multidisciplinario y a las federaciones, porque acá viajan representando al Perú, pero tenemos los para deportes cuyas federaciones se encargan, que es como el badminton, el taekwondo, el ciclismo y el tiro con arco, y así como los deportes de la Asociación Nacional Paralímpica, el trabajo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo para poder conseguir tener esta clasificación. Nos hubiera gustado tener a muchos más, muchos más que también tenían marcas, pero no todos los que tengan marcas se las van a los grupos directos, pero creo que todos los que están viendo representar al país están yendo a competir y a dar lo mejor de sí. Claro que sí. Y nosotros esperamos lo mejor de todo el equipo. Nuestros mejores deseos. Lucha, muchas gracias por compartir con nosotros todo el trabajo que ustedes vienen realizando y a ganarse, ha dicho. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Arriba Perú. Arriba Perú, claro que sí. Un abrazo, Luisa. Gracias. Bueno, fue la participación de Luis Javier, la representante de la Asociación Paralímpica que está llevando a nuestros jóvenes a Francia, a competir. Nuestro equipo a competir y les deseamos muchos éxitos, nuestros mejores deseos. Enrique, ahora sí nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para conversar con Edith Quesada Mena, jefa de Laboreris del Gobierno Regional del Callao. No se vayan. Adelante. El Conadis te recomienda. Atención conductores y cobradores de transporte público. Si una persona con discapacidad sube a tu unidad de transporte, asegúrate de no dar marcha hasta que la persona haya tomado asiento. Evitemos accidentes y ayúdanos a hacer respetar el asiento reservado. Súmate al modo inclusión del Conadis. Conadis. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con Punche Perú. Gobierno del Perú. Bueno, amigos, de regreso en Sin Barreras Vilma, anunciamos a Edith Quesada, ¿verdad? Sí, es la representante de la OREDIT, nuestro gobierno regional del Callao. Adelante, Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Sin Barreras. Muy buenos días. Gracias por la invitación a un programa tan importante como es Sin Barreras, que permite difundir todos los eventos y, sobre todo, promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y acciones que permitan generar una verdadera accesibilidad universal. Tú lo has dicho, Edith. Derechos, derechos. Ya saben, a mí y a mí, a mí, a mí, este tema de la persona con discapacidad hoy está basado en el derecho, en la ley. Así es que a trabajar. Cuéntanos, Edith, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en la región Callao para las personas con discapacidad? Sí, bueno, nosotros desde el gobierno regional del Callao, a través del OREDIT, que es una oficina adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social, que lidera el licenciado Igor Camacho. Igor, Igor, Igor. Igor Camacho, así es. Estamos básicamente realizando acciones en cumplimiento de la política nacional en discapacidad para el desarrollo del 2030. Esto nos ha permitido promover diferentes acciones, priorizando algunos aspectos como el caso de la salud y la entrega de equipos biomecánicos para que las personas con discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida. Exacto, ¿están entregando sillas de ruedas, creo? Exacto, estamos entregando sillas de ruedas a través de una alianza estratégica que tenemos con la iglesia Caminos de Vida. Ya vamos entregando más de 100 sillas a personas de condición muy vulnerable en la región Callao que tienen discapacidad física. En este caso, el día de mañana estamos haciendo una entrega de 50 sillas que han sido gestionadas a través de los alcaldes escolares de los diferentes centros educativos de la región Callao. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esta acción? Sensibilizar, promocionar, promover que el ciudadano, en este caso el alumno, pueda también realizar gestiones en materia de discapacidad y de esa manera lograr conseguir sillas de ruedas para sus compañeros de su aula. Qué importante. Mira tú la 29.973, este artículo 1, dice que se da para establecer el marco legal para la promoción, protección y realización. Y ustedes al realizar esta acción, le están promoviendo, están protegiendo y ayudan a que se realice la persona con discapacidad porque una ciudad de ruedas es súper importante para una persona que la necesita. Además, quisiera que nos comentes también por qué ustedes, a través de algunos programas sociales de trabajo, están haciendo que las personas con discapacidad también puedan participar. Sí, efectivamente el gobierno regional del Callao, a través de la Dirección Regional de Trabajo, tiene un programa que permite realizar un seguimiento y monitoreo a las personas con discapacidad que cumplen el perfil requerido por las diferentes ofertas laborales que existen en el Callao y de esa manera podemos asegurar que la persona con discapacidad pueda ocupar la plaza de forma permanente. Por supuesto, es un derecho. Artículo 49 de la Ley 29.973, el derecho al trabajo. Realmente, la cuota de empleo, la cuota de empleo, ¿no? Porque el 45 habla del derecho al trabajo, pero el 49 de la cuota de empleo. Y no se olviden que las instituciones públicas deben contratar no menos del 5% y las privadas con más de 50 trabajadores, no menos del 3%. En el marco de esta normativa se vienen realizando diferentes campañas en las cuales se brinda capacitación para el desenvolvimiento dentro de una entrevista laboral, el armado del CEB, la realización de la marca personal que necesitan las personas con discapacidad, esto en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y también como política o práctica de la OREDIS, en este caso de la Oficina Regional de Atención de Personas con Discapacidad, del Callao. Asimismo, también, justo para promover el respeto del artículo 49 de la Ley 299.973, que es el cumplimiento de la cuota laboral, hemos desarrollado la campaña Empleo sin Barreras, Empresas por una Empresa Inclusiva, en la cual hemos tenido la oportunidad de capacitar alrededor de 250 empresas del Callao, en las cuales hemos sensibilizado sobre la importancia del cumplimiento de la cuota laboral, no solamente por un tema de responsabilidad social empresarial, sino porque hay una sanción pecuniaria, que en ese caso, en el Callao, la realiza Zunafil. Entonces, eso nos ha permitido poder incrementar la oferta laboral hacia las personas con discapacidad. Y en articulación con la Dirección Regional del Trabajo, ya nos permite hacer un cumplimiento conjunto para que la persona con discapacidad también pueda cumplir con el perfil requerido por estas empresas privadas. Claro que sí, Zunafil. Bueno, un saludo de acá a Daniel Mauratti, que también, como Ministro de Trabajo, está llevando a cabo esfuerzos encomiables para que esta cuota laboral se cumpla. Sí, tiene una fuerte promoción del trabajo, del empleo, no solo para las personas con discapacidad, sino en general también. Claro que sí, por supuesto. Y realmente, felicitaciones por el trabajo que viene realizando. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú sabes que acá es rapí, si se nos ve el tiempo. Hay muchas cosas más que hablar. A ver, a ver. Sí, en realidad, desde el Gobierno Regional del Callao, desde la oficina de Oredis, venimos realizando muchos esfuerzos en conjunto. Estamos desarrollando la actividad de fortalecimiento de las competencias digitales, justamente para poder mejorar la ampliabilidad de las personas con discapacidad. Este taller les permite a las personas con discapacidad aprender los office básicos, como el Word, el Excel, el PowerPoint. Asimismo, también estamos enseñándoles a cómo usar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo importante para mejorar su calidad de vida y tener un mayor aprendizaje. Y si ustedes supieran las experiencias maravillosas y hermosas que ellos nos cuentan. Ayer, por ejemplo, estuve monitoreando el desarrollo de un taller y conversaba con una niña con discapacidad que me dice que ha aprendido a hacer chocotejas a través de las redes sociales. Imagínate qué bueno. Hermoso. Es bueno que la tecnología sea usada justamente para el desarrollo de las personas con discapacidad. Gracias, Edith, por estar con nosotros. Nuestro espacio siempre va a estar abierto para que ustedes puedan difundir todas las actividades que tengan. De repente algún teléfono... Te dejamos para que te despide nuestro público con un mensaje final, Edith. A ver qué le dices a todo el callao. Sí, bueno, de aquí a toda mi población chalaca, las personas con discapacidad. Quiero que sepan que cuentan con Loredis para que nosotros podamos garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos a través de acciones directas de acercamiento, asesoría técnica personalizada y también nos vamos a acercar in situ a los hospitales, a los centros educativos, a aquellas entidades que están limitando o generando algún tipo de barrera para el ejercicio de los derechos. Claro que sí, un agradecimiento por tu participación, a mí y a mí, amigos. El tiempo... Vamos cerrando, Enrique. Sí, claro que sí, pero siga antes... Cerramos por dos cosas, ¿no? Siga antes, por supuesto. Decirles, no, esto es el cardeo amarillo que le permite a la persona con discapacidad el pase libre en el transporte y es debido a la ley 30.412. También no ocupar el estacionamiento para personas con discapacidad. Esta semana hemos tenido muchísima participación porque muchos programas de televisión se han comprometido con nosotros a hacer evidente la violación de estos derechos. Por favor, señoras y señores, no ocupen los estacionamientos de las personas con discapacidad. Así es, Enrique, y también vamos a hacer, cerrando la invitación, recuerden que estamos en nuestro proceso de consulta, uno que tiene que ver con la implementación del sistema Braille y la prestación de cuidados y servicios de asistencia personal que va hasta el 29 de agosto, y el otro es el proceso de consulta del proyecto de estrategia para la implementación de intervenciones orientadas a la atención de las personas autistas, que eso va hasta el 16 de septiembre y no se olviden, recordándoles a todos que el término adecuado es persona con discapacidad. Diálogo, respeto, persona con discapacidad. Con nosotros será hasta el próximo domingo. Ya saben, no se olviden de visitar nuestras redes sociales, van a encontrar reportajes con Adis, van a encontrar Inclusión 2030, muchos programas que son muy importantes en la temática de discapacidad. con nosotros hasta el próximo domingo en una nueva edición de su programa Desgrada sin barreras. Gracias. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Conadis y Nacional presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad.